El sector de las MIPIMES es uno de los más golpeados por la cuarentena en el país. En este sentido, la CoopEDUT cuenta con planes especiales para apoyar a sus asociados emprendedores. De entidades estatales, toda la gama de posibilidades que le podamos dar para ayudarles en esta recuperación, para que esta recuperación sea lo más rápida posible, pasada esta tormenta.